Madre mía, que falso, tío, que falso Y no, pared, me cago en Dios ¿Y cómo me matas atrás de la pared? Oye, que ya es fantasmo, ya es Casper ahora Casper, y las balas cranzas son las de Casper también No te jodes, eh Ay, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero por conocerte Saber qué es lo que tú piensas Abrir todas tus puertas Mórete con el mafocazo No sé dónde está mi compañero ¿Dónde está? Con Dios Con Dios Pero es que mira, me voy a cagar en The Grefg, me voy a cagar en todos los youtubers grandes del Call of Duty, pero me cago en mi negra madre Tienen el mando y el pago hackeado Me cago en Dios como saltan, oh Que yo salto y me matan Mira, y las tomas por el culo ya, hostia Me cago en Dios, salto ahí y me mata a mí encima Voy saltando, cagando, mírame Voy saltando y no mato una mierda, oh Mira como puta el negro, me da Me lo disparo y me mata Mira, salgo Yo te tiro el cojín, eh No, es que yo te... Me voy Me voy Hasta luego Me voy Me voy Me voy